Pues nada más gente, muchísimas gracias a los que lleguen a pasar a este video Y ya recuerden que esto se está grabando en vivo Y si gustan pueden pasarme a ver en twitch.tv-minino Así como se está escrita en el canal Y pues nada más, sean ustedes bienvenidos Ahora, pues a un día más en la vida de Minino, curiosamente Estamos aquí con Teiloilo, muchísimas gracias Ya, ustedes no sé si comenten ahorita, pero ahí está Y pues, ¿qué nos pasó el día de hoy? Algo muy simple, de hecho En realidad, en realidad pasaron cosas muy raras Bueno, no, no raras Diría que son muy comunes Pero, eh GG Primero, pues en la mañana me levanté y fui a este Dios, a ver si me traje algo para echarme airecito Como siempre, pues fui a tomar mi colectivo Pero esta vez estaba allí una maestra Una maestra que definitivamente me cae bien Pero es extraño porque yo me levanté demasiado, demasiado temprano Y creí que ya iba tarde Entonces iba a decir, no sé si les ha pasado esa pinche mamada De que te levantas y es como que Verga, ya se hizo tarde Y llegas y es ¿Ah? ¿Es temprano? Pues así exactamente me pasó en la mañana Creí que ya iba tarde Hasta salí con el uniforme a medias Colocándomelo allí en el camino A mi parada y era como que Dios, Dios, Dios Y entra, y entra, y entra, y entra Y llego a la parada Y veo la hora Y seis y media Puta madre El clásico De fondo teníamos música Bueno, normalmente tengo música Pero ya ven Pinche YouTube Está de la coña Y de hecho ayer me metieron un strike Por El comando de Sexy Sax Que Tiene la de Carly's Whisper Si no mal recuerdo Si era esa Si es Carly's Whisper Y Demonios Me quedé como que En serio Ni siquiera se alcanza Ni siquiera se alcanza a escuchar Pero aún así Me metieron un strike Me metieron un así de larga Por el culo Una así de larga Luego tuvimos clase de inglés De hecho es la primera hora Es mi primera clase Y Dios No, no le entiendo a nada Nada más veía como Mis compañeros Armaban y armaban oraciones Porque Este men Pues dijo Nos explicó el inicio y todo Y nos dijo Bueno, van a armar oraciones Y nos empezó a soltar Tiempo pasado Con el verbo To be To have Y la chingada Y yo así como de Ok No entendí una verga Oye, cada rato se me pasa El stream ¿Cómo que se te pasa el stream? Ha de ser tu conexión Es que nosotros transmitimos a 1080 Full 1080 Con 2500 de bitrate Que por el momento Están yendo bastante estables Aunque A veces A veces Si queda Tironcitos Por lo mismo De que la Red de De México Bueno, de todo Latinoamérica en general Esta de la Vilcoña Y Pues Ya ves Pero no sé si Podría ser tú O podría ser yo Justo ahora no tenemos Quien más nos pueda comprobar eso Aunque Tengo mi segunda pantalla puesta Y se ve todo fluido ¿Sabes? A lo mejor es tu Redman Chécalo Oh Dios Tengo calor Está haciendo un Putero de calor Últimamente De hecho hoy Medio que llovió Y cuando empezó a caer El agüita fue como ¡Oh sí! ¡Venid a mí! Porque En serio En serio Está haciendo Un puto calor De la chingada Ahorita que Vayamos a la parte Del final de las clases Explico esa parte Pero en serio No mames Dios Dios no Es Un puto calor Del infierno Salgo de las clases Y siento que Estoy Estoy bajo el culo De Satán Aquí da miedo Que llueva ¿Por qué men? ¿Ya ven muy feo? Ah Luego en clases sociales Vimos una Una película de Que de hecho Aquí anoté el nombre Se llama El camino del guerrero Está buena Es como muy reflexiva Y va muy despacito No es nada Acción ni nada Va muy La trama va muy Muy lento De hecho Tenía sueño Entonces Me estaba quedando dormido Pero la verdad Es que sí está Está buena Como para Como para ver Si no tienes Nada más que hacer Así como Para pasar el rato Y ya está La recomendaría Le doy un 6 No Si la verdad Si le doy un 7 Un 7 y medio Más o menos Pero La trama Si que es bastante Bastante lenta Aunque el mensaje Que tiene Es bastante bueno Es como ver al señor Miyagi Pero en versión americana Es que un día Estaba lloviendo Demasiado fuerte Y se vino abajo Un muro detrás De mi casa A la verga Chaval Eso sí que está muy fuerte Por cierto Somos de México No mames Eso Eso sí está muy fuerte Por una lluvia Se cayó un muro Detrás de tu casa Dios Qué fuerte No entonces Entonces sí llueve Bastante Bastante fuerte Oh y como siempre Yo de acosador Con mi morrita De hecho Aquí ahora sí Lo prometido es deuda Ya noté las cosas Porque luego se me olvidan Como siempre Pues ella llegó tarde Saben Esto ya fue En la segunda clase Ella llegó como A mitad de la primera clase Es decir A mitad de la clase de inglés Tanto que el maestro dijo Próximo que llegue Diez minutos Después de la hora de entrada No lo voy a dejar pasar Y fue como A la verga chaval Por suerte Yo sí llego temprano Bueno no Llego como Siete, ocho Siete, cinco De hecho una vez Llegué Siete, nueve Con cincuenta segundos A la puerta Fue como Ya no puedes pasar Todavía no da Como respiración de acosador Detrás de la puerta Eso es una mamada Y de hecho el profe Es muy buena onda El pedo es que Mi grupo Son unos pinches Agarrados de mierda Así que Imagínense El men se puso buena onda Y empezó a dejar Pues pasar Rato Pidió que no llegáramos tarde Lo pidió Ok No dijo No lleguen tarde Lo pidió Por favor No lleguen tarde Para ellos fue como Si quieren Lleguen tarde Y Pum Güey Van llegando tarde A veces Incluso llegan Como diez minutos Antes de que termine su clase Y es Es una puta mierda Güey Yo sinceramente Si llego No sé Siete y media Que de hecho Es su clase Ajá Es de siete A ocho Entonces si llegara yo Siete y media Yo ya ni de pedo subo No mames Si me daría vergüenza Me da mucha pena Mejor me quedo ahí Esperando en las escaleras Con mi celulito Porque no No jodas Pero mis compañeros No Mis compañeros Les vale vergüenza Definitivamente pasan Aunque creo que si He pasado un par de veces Como siete y media O algo así Pero han sido en clases De dos horas seguidas Acá si llegas tarde Muchas veces Te suspenden como dos días Supuestamente acá también Supuestamente Pero a la verga Es esta Es una mamada Porque He llegado tarde Muchísimas veces Y lo triste Es que si te justifican Es decir Si tu Tu toro Tus padres Hablan Y dicen No pues que es que va a llegar Tarde Porque no sé Este le dolió el estómago A la verga Puedes llegar hasta La segunda o tercera hora Y ya llegaste Y llegas a mitad de la clase Te dejan pasar No siempre Obvio no siempre Como Como dije antes Mis compañeros son unos Pinches agarrados Así que A veces Pues No los dejan pasar Por Porque ya saben Que es el El wey que llega Siempre tarde O algo así Y ese sería yo Hubo un tiempo Hace como Tres semestres No hace como El semestre pasado Perdón Hace como Cuatro parciales O tres parciales Que este Llegaba tardísimo A cada clase O sea Todo Y luego Me salía Este Al final de una clase Y llegaba como Veinte minutos Después de haber empezado La otra clase Es una mamada Entonces No, no hagan eso chicos Bueno Yo no lo recomiendo Me atrasé muchísimo O bueno No me atrasé Más bien Como que ya no le agarras bien La clase Y pues yo Tengo mi T1 Así que Me cuesta un poquito más Ah como decía Entonces llegó mi morrito Tarde Y como siempre La neta Llevaba una coleta Estaba Muy bonita Como siempre Toda hermosa Tú cuando ves a tu crush No mames Es Bellísima Y es que sí La vi pasar Y hasta sentí que cantaron Angelitos detrás de ella Y yo Sí Pero Llegó bastante seria Yo diría que tenía sueño A la verga Aunque bueno Eso no es relevante Y Bueno No 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 creo Mejor voy a pasar A la siguiente parte Ah Luego la de La de ética De hecho Me regañó Por mis audífonos ¿Saben? Me regañó O sea estaba yo trabajando Porque nos tocó Esto ya es como La cuarta clase Sí La cuarta clase Porque luego de eso De sociales Va a matemáticas Y en matemáticas Ni de coña Voy a echar desmadre No mames Me la mete así Yo no tengo crush Oh puta que triste But si tienes novia Bam 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 O sea eso sí sería muy bueno Yo no tengo novia Pero Ella no es mi crush Bueno O sea Tengo la chica que me gusta Mi crush Mi ex Y así ¿No? Es como que Bueno Hay Hay para diferentes situaciones Por si quiero ponerme sad Me pongo a leer los mensajes De mi ex Y ya está Pero Si me Si me quiero Si quiero decir No mames Está hermosísima Y ponerme súper motivado Aquí a la verga Pues veo Fotos de mi crush O de mi De la chica que me gusta Que no son la misma Normalmente yo tomo Como de crush A alguien que definitivamente Ni de pedo Me va Me va a voltear a ver Y ni siquiera Me va a llegar a conocer En un futuro Sería el caso De Barbara Ivanova ¿No? Que es Este Es una youtuber Muy guapa Está hermosísima Yo diría que es mi crush Porque pues a la verga Jamás va a voltear a ver Para acá Ni de putas pedo Así que Yo diría que Ella es mi crush Pero la que me gusta La puedo ver todos los días Podría hablarle Pero no le hago Porque Ya tuvimos una historia Respecto a eso En la primera temporada Que está Tres meses más atrás Ahí está Julio Bienvenido Buenas noches Buenas noches Bienvenido A que verga Y este Y esta pinche vieja Me empezó a regañar Por mis audífonos Era la cuarta clase Y íbamos a salir A recreo Todo mundo Estaba echando desmadre Nadie estaba haciendo Su pinche trabajo Yo estaba buscando Cómo hacer su trabajo Incluso tenía mi libro Estaba así Ok vamos a leer Vamos a ver Qué madre Porque quería que en la segunda hora Hiciéramos una exposición Y dije bueno Pues voy a leer Ya mi equipo No sé dónde Verga es esta No sé a dónde Coño se fueron Pero bueno Yo voy a leer Yo voy a leer Mi madre Y ya está Si Si de mínimo Este ellos Hacen algo bien Pues ya está Y ahí voy Tranquilamente Con mi música Música relajada Por favor Al chile no Estaba escuchando Del soundtrack de Doom Esa madre No es relajada Está verga Pero de repente Voltea Me veo con mis audífonos Y había un chingo más Con sus audífonos Y su música Y todo el pedo Sus celulares afuera Y yo estaba leyendo Y nada más Con mi música Y se le ocurre Regañarme Yo como de Puta madre Que pedo Yo si estoy trabajando Que te pasa Y me dijo No quiero ver Para nada Tus audífonos En mi clase Para nada Y yo como de Oh bueno Agarré los Guardé mi mochila El pedo No es ese El pedo es que El parcial pasado Es decir Hace como dos meses y medio Se le ocurrió Decirle a Esta maestra A mi jefa Que Porque Me según ella Me la paso con mis audífonos Todo el tiempo Que por eso Me bajó puntos En su materia Y eso Ayudó a que yo Reprobar Y la chingada Yo como que Güey no mames O sea Mis audífonos No es mamada Siempre están Está mi silla Está mi banco Y siempre los tengo Colgados Allí a un costado En un pinche tubito Incluso están así Sabes Pero abajo O sea A la altura de mi pierna Ya como de Puta madre Falta que Ahora en la próxima Junta de entrega De calificaciones Vuelva a salir Con su mamada No es que siempre Tiene ese silla Mi fano De puta madre No Jodame Gabencito Buenas noches Bienvenido Bienvenido Rincón Santiago Jugamos Fortnite Claro que si Ahorita voy a jugar Fortnite Para hacer los desafíos De la semana Número 10 Ay que galán ¿Quién yo? Ya lo sé Por cierto chicos No van a creer esto Ayer me metieron Un puto strike Por la Por el comando De sexy sacks Es increíble Y yo como de Puta mierda Estaba de hecho En el stream Cuando me llegó La notificación No se las quise decir Pero Definitivamente Después de que me puse A leer y todo Para ver Por qué fue el strike Dije Puta madre Es por el comando Y yo como de No jodas Ni siquiera se escucha Puta madre Y me metes Un strike Estás viendo Que estoy pobre Güey O sea No mames A luego de eso Viene el recreo O sea Después de la cuarta clase Salimos al recreo Y ahí es donde Entra Juli Yo fui Y desayuné Mi pinche tortita Todo aquí mamalón Ven que bien Jatan Si lo sé No mames Ya ni pedo Te puedo ayudar Con el bien Claro que sí Gavencito Ya sabes que sí Y este Y entonces Viene la parte En la que hablamos De los vengadores De Avengers En específico De una escena No voy a decirlo Porque Gavencito No ha visto Avengers Y pues Ahí está Pero el problema No es eso Sino que Como que se fueron Juntando las cosas Algunas cosas Que yo creo Y que deberían Pues No tomarse mucho En cuenta Pero pues es como Que simplemente Para sacar el tema Y ya está Y De repente No sé Qué tenían hoy O bueno A lo mejor Pues este Tenía Ahí sí Como que Como milino Cuando estaba Encabronado Como que así Mucho coraje Guardado Y pues me lo empezó A tirar a mí Y yo dije Bueno pues Ya ni pedo Me tocó a mí Porque la neta Es tu pendejo No debí sacar Ese tema A esa hora O tal vez Ni siquiera hoy O tal vez Ni siquiera Tocarle el tema Simplemente es algo Que se compartió En Facebook Y se pasó así Por todos lados Y sí Lo entiendo Que estuviera tan encabronado Porque sabes O sea Verlo en Facebook Tanto tiempo Y bajar Dos publicaciones Y volver a ver El mismo tema Como que al final De cuentas Termina chocando Demasiado Y pues Yo creo Le pasó lo mismo A este Ben Yo por eso Casi no entro A Facebook Y pues tenía Así como que Ese coraje De decirle A alguien Todo aquello Que se estuvo Guardando Respecto a ese tema Y pendejamente A mí se me ocurrió Sacar el tema Y pues Ya ven Me tuve que tragar Todo eso Era una así De larga Así de larga Y agarró Y Por mi Pincho hocico Pues no quería discutir Porque Igual no es como Que yo tuviera Un argumento así Súper estructurado Y la chingada Así que Últimamente Me da hueva discutir Así que Simplemente Pues me lo tuve Que comer todo Y ya después Me retiré mejor Porque sinceramente Yo me sentí incómodo Era como que Ahora ya no sé Qué chingados decir Si me van a Joder con eso Pero bueno Ya que Es mi pago Por ser imbécil A la verga Pero tenemos Los gemitres A huevos Y esos Esos definitivamente No me pueden meter El strike por ello Yo no puedo hacer Los desafíos Mi PC se murió No mames Men Qué triste Te pediría un zap Pero hasta después De que termine De hacer esto De mi Yo está por morir No mames Men Entiendo eso De hecho Mi PC Cuando la pongo A jugar Fortnite Está como de Ya cabrón Ya wey A mí se me dañó La tarjeta madre De hecho La mía Se calienta muchísimo He estado considerando Meterle una tarjeta gráfica Para que no Se caliente tanto Aparte de que La necesito En realidad Sí la necesito Ah Llegada la La siguiente Hora de eso O sea Después del receso Nos tocó la pinche Exposición ¿Vale? Ya Después del desmadre De lo de Los Vengadores Y la chingada Que sí Que no La escena Debió estar ahí Que no debió estar ahí Que se sentía bien Que no se sentía bien O sea Este en general Yo no tengo nada En contra de la escena Se siente muy bien Está bastante bien Pero como que Lleva todo Una cierta línea Y de repente Ahí como queda un bajoncito Para meter esa escena Es como cuando estás Haciendo una exposición Y cierto tema Se ve mamalón Así Como lo van a poner Y exponer Y todo en la chingada Pero dices Verga Como que ¿Dónde lo ponemos? Ahí quedó un huequito ¿No? Pum Ahí está Se ve mamalón Y se nota La diferencia Entre Una cosa Y la otra Oh demonios Da ahí Un pequeño Como un pequeño Bachecito Y la escena Queda bien O sea Se ve mamalón Era lo único Que yo quería decir Pero no sé Igual no es como Que me explicara Muy bien ¿Saben? Respecto a eso Yo no tengo Código Y Gaby Pache Por favor Apóyenla Bueno Bueno sí Apóyenla Es igual De pequeña Que nosotros En cuanto al stream Así que Ahí echenle la mano Se las agradecería muchísimo Oh gracias A la puta madre A la puta madre Ah ya rompí Esta madre Cocoro De hecho Un día Un día de verdad Les voy a pagar A ustedes Ustedes pasen Un diario Eso Eso se agradece Muchísimo Y luego Luego ya por fin Me pasó Me tocó pasar A ver mi tema Y fue como Verga Y ahora ¿Qué digo? Este Es que ya dio La maestra Todo mi tema A la verga Ya me voy Es que no sé No sé Si de verdad Le calcula Cuando voy a pasar Yo O Simplemente Es mera coincidencia O sea Coño Voy a pasar Y Entonces chicos Como les decía Y yo Puta mierda Es mi tema Verga Déjame dar Mi tema Pero está bien Está bien Se la aguanto Se las voy a ir guardando Así Poquito a poco Poquito a poco Para que cuando llegue La junta Tómalo Puta Ah no Verdad O sea Entiendo que ella Quiera hablar Y que O sea Nos quiera Agregar cosas En cuanto a la exposición Pero debe de entender Que hay partes Que simplemente No se pueden dar antes Porque Ya las tiene otro compañero Después Y es como Darga Vienes con tus pinches mamadas Aquí Estábamos hablando Sobre desastres naturales Y la chingada Y que el hombre A veces Tiene algo que ver Con las colillas de cigarro Tratamientos químicos Y la chingada Este Y todo ese tipo de temas Me compré La nueva skin O uno Mames Con ese código Con el código Igabipachi Eso es bueno Eso es bueno Y este Y ya se me olvidó Que estaba diciendo Así que voy a pasar A la siguiente tema Pero La puta madre Terminé diciendo De mi tema Como que Este Bueno Y como podemos ver Aquí Tenemos Los diferentes Desastres naturales Tenemos tsunamis Tenemos erupciones Volcánicas Y también De este lado Lluvia ácida Entre otros En los que A veces El ser humano Tiene mucho que ver Debido al calentamiento global Fin Y es que ya no podía agregar Nada más O sea Literalmente Ya lo había dado Toda la maestra Toda la pinche explicación Que yo tenía que dar No Y miren chicos Cuiden su ambiente No tiren la chingada O sea Todo ese pedo Eso lo iba a decir yo Y Lo dijo ella Aún me siento mal Por ello Mi coco lo hace así ¿A qué hora? ¿Saben del evento De Fortnite El sábado? Uf No lo sé men Supongo que va a ser A las 12 Como siempre A luego cambió De lugar A un compañero Y yo pedí Que me cambiara Al frente Porque o sea Este compañero Estaba hasta el frente Lo mandó hasta atrás Y yo estoy bien Pinche ciego O sea Si tengo lentes Pero nada más Me ayudan Sigo estando ciego Hay cosas en el pizarrón Que de repente Es como si no tuviera lentes Se ve Pinches letritas Y todo super borroso Como que A la verga ¿Qué dice? Y pues No me quiso mover ¿Te unes? Simón Ahorita me uno Luego hablaron Sobre la edad media Y me acordé De un memazo We Porque Es como Cuando te toca Exponer sobre la edad media El wey que Se jugó todo Assassin's Creed Mi momento Ha llegado Me acordé De hecho Nos pidió hacer un resumen De esa exposición O sea De todas en general Pero Cuando estaba haciendo El resumen De esa exposición Puse el meme Y dije No hay la madre Mejor lo vuelvo a hacer En limpio Y ya mejor Lo hice diferente Que de hecho Assassin's Creed No está No está en la edad media Sino que va Va más allá Bueno es más para acá Es creo un poquito Más para acá Pero Da lo mismo No de hecho Si es en la edad media Que estoy Que estoy pendejo Si es en la edad media Luego de eso Pues tuvimos horas libres Y yo como Y se me ocurrió Pues ir a hacer Mi parte de servicio social Y todo Y dije Ya bueno Y esto Y mañana Me van a Bueno Mañana Vamos a tener práctica Y va a estar Mi Nino Con la guitarra La cuestión está En que nos ponen En el salón Dice Todo el grupo Al salón Por favor Porque les voy a explicar Sobre lo de Mañana De música Y yo Bueno Nos va a decir Cómo vamos a venir Vestidos Y la chingada Para la práctica Y no Se pone a practicar Con los de canto Y le digo A un compañero Wey Y nosotros ¿Qué hacemos aquí? O sea Ni guitarra traemos ¿Qué? Vamos a hacerlo Con la boca También Tran 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 O sea ¿A cómo? No entendí Y hasta después Se le ocurrió A la maestra Los de guitarra Y los demás Instrumentos Sálganse Por favor Déjenme Con los de canto Nada más Es como de No mames Wey Para eso me hiciste Venir Pero bueno La maestra En sí me cae bien Es buen pedo Entonces Ni pedo Igual estaba Estaba más cómodo En el salón A punto de dormirme Ahí en mi lugarcito Así que Adiós Tenía que llamarme Minino A la verga Siempre quiero estar Pinches durmiendo Imagínense Llegué de la escuela A mi casa Y me volví a dormir Válgame Y tenía que trabajar Chingate esa Pero Neta Cuando salimos Ya después de eso Que salimos Y que entregué Mis pinches botellitas Porque me toca Levantar pet Veníamos Y un puto Calorón De mierda Wey Te juro Sentí que venía Caminando debajo Del culo De satanás Ahí vengo Me sentí en el puto Desierto del Sahara Y de repente Ya Cuando íbamos a llegar A nuestro lugar Donde siempre Aplastamos las nalgas Para descansar Este Se nubló todo Y se empezó a sentir Todo así fresquecito Empezó a correr el aire Y yo Oh sí Tómame Hazme todo lloviento Porque en serio Dios Hace un Vergo De calor Y pues Ya ven Uno que Uno tiene que aguantarse Luego No llené Mi botellita de agua Entonces Igual La poquita agua Que llevaba Estaba calientísima Parecía que La había metido Al horno de microondas Dos minutos Y la sequé Y luego quería tomármela Estaba hirviendo Esa madre Yo creo que Se hubiera llevado Cafecito Nada más Le echaba Café A su quitar Y ya está Mi Un Un poquito De cafeína Para despertar A la verga En serio Un puto calor De la chingada Lo que me hizo Recordar también Mi pinche exposición De Sobre los desastres Naturales Y que el hombre Provoca el calentamiento Global Y la chingada Yo dije Sí Dentro de mí Yo sé Esa madre Está muy dura Pero Sobre la morrita Me dijeron Me dijeron Nada En esta ocasión No hubo nada No hubo tema nuevo Me creé Verga Quiero Oh Diosito Quiero saber ¿Le gusto o no le gusto? Porque tengo dudas Quisiera escuchar De ella Que sí Aunque De momento Se siente como que Quiero volverme a hablar Yo le he vuelto a hablar Pero como que Ya no sé Como que todavía No está lista Para volverle a hablar Entonces Tengo que Tomar otra vez Mi distancia Y estar ahí Sentadito en mi lugar Viéndola como Pinche acosador Hola El clásico Estás así Hola Te ves tan bonita Y pues ya Luego de eso Luego de eso Ya no pasó nada De hecho Les digo Ya nada más Llegué a mi casa Y me dormí A la verga Venía bien Pinche insolado Lo mejor que hubiera hecho Sería Meterme a bañar Con agua fría Esa pinche hora Pero normalmente Cuando te bañas con agua fría Te da más calor Es una puta mamada Así que Ni pedo Así terminó Este día El Un día más En la vida de mi nino Por ahí Gabencitos Si me puedes poner Este Fortnite The Game Puta mierda Ya se trabó Pero pues nada más chicos Muchísimas gracias A los que llegan a pasar por aquí Gracias como siempre A los que Me apoyan A los que pasan a Twitch Y pues nada más Sean bienvenidos A un Bueno Sean despedidos ustedes De un video más de mi nino Hasta luego